Bienvenidos a su canal GUSEN22 Hoy vamos a hablar sobre lo que ya hace semanas se venía suscitando y era con Karina Porque Karina tenía unos problemas de salud que nosotros logramos ver a lo largo de este mes Que ha pasado de GHBip8 Y es que ella tiene también problemas con sus piernas y la vimos con sus piernas en una silla Incluso Laura Bozzo hasta le dio masajes, le colocaban hielo Alex le llamaba la Abu Pero textualmente vamos a leer lo que dijeron en GH y como fue la eliminación de Karina Y es que el conductor le pregunta ¿Quieres terminar tu aventura en GHBip ahora? A lo que Karina responde Si quiero porque no puedo más, no saco fuerzas, procuro estar alegre, procuro estar bien Pero hay momentos en los cuales a veces la tristeza o el desánimo me puede o quizás no esté a la altura de como soy Pero bien, es verdad que he puesto mi interés y todo lo que he podido dar, te lo prometo Entonces ahí hacen de manera oficial e irrevocable que Karina ya no es concursante de GHBip8 Y bueno pues la felicitan por el tiempo que pasó y el paso en la casa de GHBip que queda para la historia de Karina Que incluso en el set dijeron de que se iba la ganadora de la casa de GHBip8 Si ustedes creen que Karina iba a ser la ganadora, déjenmelo saber acá abajito en los comentarios Por ahora yo me despido y nos vemos en un próximo video Si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Porque te tendremos más noticias de GHBip8 Además, si quieres ver el 24-7 junto con nosotros Pues acá abajito te voy a dejar el enlace para que tú puedas verlo Y no perderte nada de lo que pase en el 24-7 Por ahora yo me despido, hasta pronto